Un, dos, tres, y... Las horas pasan, yo no sé fingir Es que hay historias que no esperan Lo que el tiempo pueda decir Mejor veo la tele, olvido así Creo que no es un asiento callar los lamentos Un trago amargo al que me entrego Que enciende todo esto y siento que Lentamente me arrojo frente al fuego Y preciso escoger tanta palabra Tomo combustión Y si bien recuerdo tanta necedad Mejor la escondo bien dentro Donde él no haga mal Casi no hace mal Casi no hace mal No hace mal No hace mal Historias turbias que hablan de vivir Es que arrancarse del pasado no es sinónimo de mentir Mejor escucho música, no quiero oír Creo que no es un asiento callar los lamentos Un trago amargo al que me entrego Y luego que encienden todo esto y siento que Lentamente me arrojo frente al fuego Lentamente me arrojo frente al fuego Y preciso escogerla Y preciso escoger tanta palabra Como combustión Y si bien recuerdo tanta necedad Mejor la escondo bien dentro Donde no haga mal Y si bien recuerdo tanta necedad 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 Nuestro amor